El jueves 19 de mayo, en la Sala del Consejo Superior, se desarrolló el quinto encuentro del ciclo Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad, el licenciado Eduardo Fidanza, director y socio de Poliarquía Consultores, brindó su exposición sobre los motivos de la alternancia electoral. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. En primer lugar, gracias por la invitación a la universidad para venir y dar una charla. La charla que yo voy a dar es sobre las razones de los resultados electorales de las elecciones presidenciales del año pasado. Voy a hacer una exposición donde voy a analizar con datos de opinión pública y también con datos electorales objetivos, resultados, voy a analizar razones y voy a discutir razones del triunfo en este caso de Cambiemos. Me pareció muy estimulante la invitación. Yo tengo aquí algunos amigos, pero digamos, no es una cuestión de amistad, sino es una cuestión además de que me inviten de pluralismo y de apertura a distintas opiniones y distintas visiones. Yo estoy muy satisfecho de estar viviendo acá y espero poder hacer un aporte a las intenciones de la universidad de generar este tipo de encuentros.